Petrius, Imaginarias Magi, presenta a Petro Rodal y sus amigos Cantando el desamor, como tiene que ser ¡Oíste! La rica sal, mi llave, ¡ay, qué rico! ¡Bum, bum, bum, regata! Y esto va para todas las grillas, para que nos recuerde ¡Támonos! ¡Bale, coqui! Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar A llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Troy, ya no llores, deja que se vayan ¡No! ¡Brendemos amigos! ¡Salud! Te vas Más al final, estoy seguro, llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Volverás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 La hermandad de la música nacional Soy un muchacho triste Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar El tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte ¿Para qué me vas? Borracho en las cantinas Paso las noches Y vengo en cualquier vida Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Como tiene que ser Lo hicimos otra vez ¿Oíste? De tu mãe Que rica está mi llave Toma tu unita pues Unita Una historia musical Para el recuerdo